Se acerca el 20 de noviembre. Montones de contingentes desfilan por todos lados. Sin embargo, estos desfiles ya no son lo que eran, puesto que han desaparecido muchas disciplinas. Entre ellos están los famosos tumblers o tumbling. El tumbling significa simplemente caída. Se compone de diversas acrobacias que se realizan en tarimas, aros y estructuras. En los noventas, los de secundaria y preparatoria, entrenábamos de dos a tres horas diarias para formar parte del tumbling. Los entrenamientos comenzaban a principios de noviembre. Los más pesados éramos parte de las vallas humanas, mientras que los más ligeros eran parte de los saltos y acrobacias. También éramos parte de los obstáculos a saltar. Durante más de cuatro años, recuerdo aparecer en los desfiles, armado únicamente de un trapo en la cabeza, unos pantalones de mezclilla y una sudadera. El 20 de noviembre, los equipos de tumbling nos conformamos de 30 a 40 compañeros. 10 eran los que saltaban, 10 eran los que cargaban las estructuras que eran las colchonetas, los aros y los obstáculos. Mientras que las vallas humanas nos entrelazábamos de brazos para evitar que las personas se acercaran demasiado o estorbaran. Y también cargábamos con cubetas de agua. El acto principal del tumbling consistía en saltar un aro de fuego. Se le llama el salto del tigre. Generalmente se reserva para la mitad y el final del desfile. Se instalaban aro recubierto de algodón, se encendían con gasolina o incluso se instalaban de tres o cuatro ruedas o llantas con fuego. Esta disciplina perduró por muchos años e incluso existieron varios quemados durante los desfiles. Por eso se cargaba con extintores y con cubetas de agua. Esta muestra de coraje y valor ha ido desapareciendo de los desfiles por el riesgo que conlleva. Sin embargo en su tiempo nos ayuda a aprender disciplina, coraje y organización. Además de tener carreras, caídas y otras habilidades. Y tú, ¿cuiste alguna vez parte del tumbling? ¿Lo recuerdas en tus desfiles? 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 Gracias.